Andale pues mi gente, los saludamos desde la bella morena, novia del sol, Arcelia Guerrero, por supuesto su amigo Julio González y su sangre nueva y en esta ocasión queremos saludar muy amablemente a nuestro amigo Rodolfo Ramírez hasta Tejupilco con este bonito corrido que suena y dice... Voy a cantar un corrido, un dedicado, un gran amigo, el empezó desde abajo a sufrirle de ese niño, hoy su suerte ya ha cambiado Pues su sueño se ha cumplido Él nunca ha dejado a lado su pasado en la vida, aún recuerda aquellos tiempos tan amargos que vivía trabajando día a día Para lograr lo que él quería Pero bien dice mi amigo, el que persevera alcanza No se olvida de donde viene, mucho menos de su infancia, un parrojo es para el amigo que siempre está en buenas y malas Los consejos de su padre, siempre los trae en la mente Los recuerdos de su madre, lo hicieron ser hombre fuerte Son su mujer y su hijo Motivo de ser más suerte Música Rodeado siempre de amigos, le gusta gozar la vida Pocos pero sinceros, saben muy bien que lo estiman Un saludo para su viejo Música Que lo cuida desde arriba Música Pero bien dice mi amigo Música 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 Gracias por ver el video.